Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el número 38 y en esta ocasión vamos a tener a Fabiola Cruz. Es una integrante de Poesía de Servilleta, una colectiva hecha y formada por escritoras chapanecas. Ya tenemos varios capítulos con esta colectiva a través de sus diferentes ediciones, con diferentes personas. Evidentemente, aquí tratando de conocer la verdadera historia de Poesía de Servilleta. En esta ocasión nos toca hablar con Fabiola. Fabiola, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada por estar acá. Y pues nada, aquí andamos. Perfecto. Estamos en la ruta. Bueno, antes de comenzar con el primer punto que me gustaría que nos platicaras, me gustaría invitar a todas las personas a que sigan este proyecto, a que compartan este capítulo. Estoy seguro que Fabiola y yo, y Faro Austral, se los va a agradecer demasiado. Hay tanto de qué hablar y hay tanto que conocer de las personas, principalmente de las personas que crean arte y crean proyectos, más allá de eso, a través de sus palabras, ¿no? Fabi, ¿cómo empezó esta aventura de la escritura, de la poesía, de la psicología, de todo lo que haces en este momento? ¿Cuál es la raíz, no? Uy, empezó hace muchísimos años. Yo estaba en la secundaria, tenía como 15, tal vez, y como que tenía esta necesidad constante de estar escribiendo, ¿no? Al inicio, pues sí, son escritos bien, bien chistosos, que ahí quedaron nada más en eso. Era como un diario, empecé a escribir diarios, justamente. Tengo un diario como de la secundaria, yo no de la prepa, y en mi imaginario y mi ilusión era justo el escribirlos y luego hacerlos un libro, ¿no? O sea, publicar, y dije, ah, pues así ya tengo mis dos novelas. Entonces, pensando, pues, qué es de hacer como tan fácil, exacto. Y, pues, nada, se quedó allí. Cuando me fui a la preparatoria, empecé a ir a un lugar que se llamaba El Ingenio, acá en San Cristóbal, hace muchos, muchos años. Y, pues, ahí empezó como estos talleres de escritura creativa, donde empecé a descubrirme, a reconocerme, a saber como un poco cuál era mi estilo y con qué finalidad lo hacía. De un inicio quise estudiar filosofía y letras, pero, pues, no se pudo. Y al final agradezco el no haberlo hecho, porque siento que era un poco el empezar a estudiar esto, tal vez iba a quitar un poquito la magia, ¿no? O la esencia de hacerlo como una catarsis. Luego descubrí que justamente, pues, fue, es mi catarsis la escritura. Y así nació esta necesidad de empezar a escribir. Oye, eso suena muy interesante, ¿no? De que ese proceso de escritura, que lo identificabas, ¿no? Que siempre era como que por catarsis, ¿no? Por esa cuestión de sentirse reconocido o la necesidad de mostrar esta cuestión. Este, está muy interesante, tremendo, por lo que dijiste. Y creo que vamos a tocar temas muy interesantes. Y entonces, ahorita quedas, este, bueno, que dices, afortunadamente no entré a cierta licenciatura. Este, que tengo la, creo que tengo la misma intención de creer que así son las cosas. A veces cuando tienes tus pasiones y quieres estudiar o profesionalizarte en ellas, a veces el proceso o la experiencia de algunos, este, vaya, de algunos docentes o propiamente de la, de la, de estudiar como tal, pues, genera cosas muy extrañas, ¿no? Y evidentemente, pues, te sigues empapando de cosas que de alguna manera quieres y de alguna manera no quieres, ¿no? Hay como esa canción de la radio que siempre se te pega y no te gusta, ¿no? Este, puede ser, este, ¿y cómo, cómo balanceas esto de la escritura, de, de, de la psicología? Porque también, pues, hay que decirlo, ¿no? Eso también es, es, es tu profesión. Entonces, ¿cómo balanceas esto, los conjugas? ¿Cómo? Cuéntanos. Justamente, es eso. Sí, soy psicóloga de profesión. Entonces, soy psicóloga feminista. Trabajo con mujeres, con infancias también. Soy especialista en la atención al trastorno del espectro autista. Y lo que siempre trato, también trabajo adicciones. Entonces, trato como de justo juntar todo esto que me gusta y que me apasiona. Entonces, siempre uso la, la escritora creativa como modelo de intervención psicoterapéutico. Entonces, bueno, atiendo a mis pacientes, generalmente sus mujeres. Y es un poco el, esta, este problema siempre de, siento tantas cosas, pero no sé qué son. Y tampoco sé cómo decirlas. El lenguaje verbal es complicado, mucho, muy complicado. Entonces, una forma de empezar a, a reconocernos, a identificarnos, yo siento y lo, lo empleo, es la escritura. Lo que hago con mis pacientes es justamente eso. Es, a ver, te agobia tal cosa que ya lo identificaste. Entonces, ¿qué tal si lo escribes? Y a veces el solo hecho de escribirlo y no lo leas en este momento. Escríbelo, guárdalo y léelo después de un día, de dos días, no lo sé. Cuando tu sentir ya sea otro y te encuentres en otro panorama y otra perspectiva. Eso hace que entonces yo pueda tener un poquito de capacidad de análisis, de decir, ok, me sentía de esta forma por este asunto, ¿no? No tanto por lo que yo pensaba, que es algo superficial, que está nada más como que medio que lo veo, pero no lo puedo tocar. Y entonces, a lo mejor, si yo lo plasmo en una hoja, yo puedo ver estas palabras y estos sentires que más emanan. Y por ahí ya puede empezar el trabajo psicoterapéutico. Entonces, casi siempre eso hago. También trabajo en una clínica de rehabilitación de adicciones. Y un poco es esto, el, pues vaya, este tema es complicado. Todas las emociones y todas las vivencias que implica lo son. Lo que hago en estas clínicas es dar sesiones grupales. De momento llevo como papelitos, nada más con palabras. Llevo material y a ver, vamos a armar algo ahorita. Y entonces son estos talleres de escritura creativa y que se identifican muchísimo. Y también es un poco el no identificarme en otra cosa que tal vez mis emociones no las canalizo de mejor manera. A lo mejor con la escritura puedo, pues eso, reconocerme, ¿no? Ok, tremendamente interesante porque vaya, ese ejercicio, todo eso que tú haces, vaya, te arroja no solamente diferentes respuestas por las personas con las que trabajas, sino también por los contextos. Y vaya, principalmente por los temas en los que, o los contextos en los que tú estás, ¿no? Que es esta cuestión de mujeres y niños y este, o infancias y este, esa cuestión de las adicciones, ¿no? Que me parece un tema súper interesante. Que me imagino que todo lo que podría salir de ahí sería muy fuerte, porque no creo que lo vayan a hacer con una intención artística, sino más bien de expresarse. Entonces, nada poético, sino simplemente cuestiones difíciles. Bueno, ahora, eso, ¿no? O sea, así como en los talleres, en el trabajo que tú haces, hay muchas vertientes de donde, vaya, puedes ayudar con la escritura. Ahora tú, en lo personal, tú la escritura, ¿hacia dónde las diriges? ¿Cuáles podrías decir que son tus vertientes principalmente, o los temas que sueles recurrir, o los que te gustan tratar en tu escritura, ¿no? En tu proceso. Ok. Y generalmente escribo lo que siento en ese momento. Siempre me ha costado un poco lidiar con mis emociones y, pues, esto, hablarlas. Entonces, lo que yo hago, pues, es escribir para no quedarme todo dentro, ¿no? Porque al final tiene que salir de alguna forma y debe salir de alguna forma en la que no me haga daño. Bueno, escribo todas las problemáticas internas y también un poco las problemáticas en el contexto en el que me encuentro. No sé, conviviendo, viviendo, del día a día. Sobre todo es eso. Antes escribía mucho violencia de género porque trabajaba en la Fiscalía de la Mujer y eso me daba paso a ver muchísimas cosas, ¿no? Y si yo no lo sacaba, me quedaba muy adentro y estaba todo el tiempo rondándome, todo el tiempo me sentía, pues, cansada, agüitada. Entonces, dije, no, a ver, algo tengo que hacer. Y sí hay un, casi siempre escribo, sí, de violencias, pero ahora ya no como desde mi vivencia, ¿ok? Desde algo cercano, sino como algo que sabemos que está, que puedo observar cuando hay alguna nota que me impacta demasiado y que me queda dando vueltas un poco. Es decir, bueno, algo tiene que salir de esto. Y eso, son como las problemáticas y como muy, asuntos míos muy personales también de cómo me siento. Y eso es lo que escribo. Antes, cuando empecé a escribir, casi siempre escribo narrativa. Cuando empecé a hacerlo, estaba escribiendo cuentos. Empecé con cuentitos, pero en aquel entonces, yo, bueno, todavía le tengo, pero ya no convivo, le tenía fobia a las cuijas. Entonces, una fobia así terrible, terrible, y yo vivía en Tuxa. Entonces, había muchísimas cuijas que se metían luego a donde yo vivía y fue muy feo. Entonces, esos cuentos, tengo como tres cuentos hablando de cuijas, pero pues le ponía mi toque, ¿no? Y era mi problemática en ese entonces. Y me mudé, ya no vivo, pues, ya no vivo en una zona caliente donde están estos animales, así que ya es otro estilo. Ya serán otros animales los que te molestan o te causan cierta repulsión. Interesante, ¿no? Todo esto que comentas. Me gustaría hacer una pequeña pauta por ahí. De todo esto que mencionas que escribes, ¿cómo dices esto si se va para afuera, para el público, para que alguien más lo pueda leer esto o no? ¿Cómo es que llegas a eso? Pues depende, ¿sabes? Sí hay cosas que son, pues, siempre poner esto, esta parte de saber diferenciar lo que es íntimo y lo que es para el público. Luego hay vivencias muy personales que las escribo y digo, no, esto no puede irse. O sea, esto no lo puede leer alguien más porque esto es mío. Es muy mío, me pertenece y se queda aquí. Al final se queda entre, pues, la libreta y yo lo leemos de vez en cuando y listo, lo recordamos y ya está. Y hay problemas, hay situaciones, sobre todo lo que nos rodea, nuestro contexto, estos problemas socioculturales, que a mi parecer es importante evidenciarlos y sobre todo evidenciar la molestia que está causando eso o la inconformidad. En esos temas, en esos asuntos, sí digo, lo escribo porque pretendo que alguien más lo lea y que a lo mejor alguien pueda decir es cierto o pueda sentirse identificado, respaldado o acompañado. Entonces es esto. Ok, interesante. Es muy bueno eso que comentas, porque precisamente, pues, eso es lo que pasa, ¿no? Creo que sí hay muchas cosas que, por ejemplo, principalmente por el proceso catártico, pues, lo terminamos poniendo así como se siente, ¿no? Y hay cosas que sí, evidentemente, podríamos decir, por más que esté genial esta historia, por más que estén tremendas estas palabras, no las puedo sacar, ¿no? O sea, no porque hay muchas cosas que no puedo volver ficción ahí porque realmente me representa o me siento muy identificado con eso, pero no te lo puedo mostrar. O bueno, no a cualquier persona, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo esto que nos cuentas, la escritura, hacer los talleres, por ejemplo, también, y las participaciones con poesía de servilleta, este trabajo principal que hablábamos de la psicología y la escritura, ¿cómo te balanceas? O sea, ¿cómo dices? No hay como un momento en el que dices basta de esto o, bueno, en este lugar me resguardo mientras no tengo, por ejemplo, inspiración. ¿Cómo juegas con esto? Ok, últimamente ese tema me ha costado trabajo, trabajarlo, vaya, porque, bueno, dentro de las mil cosas que hacemos como adultos independientes, cuesta mucho balancear lo que es tu pasión, lo que te hace sentir bien y separarlo de todo esto que es una obligación. Entonces, el yo mantenerme ocupada con los trabajos que tengo, de pronto lo quiero separar todo, ¿no? Pues justo quiero tener un espacio y decir, ok, hoy me siento y escribo. Tristemente nunca he funcionado así, nunca he funcionado de me doy un espacio y me siento y esta disciplina de escritura yo no la tengo. No he podido y veo como algunas compañeras escritoras, pues también de la colectiva, de pronto se habla de un tema y es de, podemos escribir. Justo me pasó, te voy a contar una anécdota. Nos invitaron a un evento del Museo del Café, algo así estuvo, a algunas chicas de la colectiva. Éramos cuatro. Entonces, dije, súper bien, es de Coneculta, vamos a hablar de esto. El asunto es que teníamos que escribir de tres a cuatro textos que trataran del café. Y en una, ¿qué te gusta? ¿Nueve días exagerados? Y yo dije, ah, sí, sí lo hago. Entonces, cuando yo me senté como disciplina justamente, dije, ¿qué voy a decir del café? O sea, no, no, ¿qué onda? ¿De qué voy a hablar, no? Y me encontraba en esto y casi siempre lo que hacía era, bueno, ahorita escribo porque tengo trabajo. Me iba y mejor avanzo en esto. Y en la noche escribo. Y no, no se pudo. Entonces, nunca pude separar, no pude balancear esto. Llegó un punto donde yo le hablé a quien nos invitó, dije, perdón, pero no puedo. O sea, no escribí nada, ya faltan dos días para entregarlos, no escribí nada, no me sale, no tengo este interés ni esta inspiración. Y no salió. Entonces, pues, fracasé en ese intento de escribir para Coneculta y eso, ¿no? Y me ha costado muchísimo sí balancear esto, sobre todo ahora que lo mezclé y que estoy tratando de llevar lo que más me gusta con lo otro que también me gusta. Y, bueno, por ratos, pues, sí digo, yo sé que tiene que haber un espacio para la escritura, mi escritura, y es algo que me anda como agobiando constantemente en no poder hacerlo, ¿no? El decir, bueno, llego a un punto donde a lo mejor hasta perdí la inspiración y no he pasado como situaciones muy complejas para que yo lo escriba, porque también es eso. Cuando pasan situaciones complejas es cuando sale algo mejor, a mí parece. Y entonces es algo que impacta un poquito más. Y no las he tenido, tampoco he podido escribir tanto. Y ahorita mi balanza como que no está muy bien equilibrada, pero confío en que muy pronto. ¿Y cómo lo hago normalmente? Pues es eso. A ver, hoy me toca escribir. Tomo la libreta. Lo que casi siempre hago es escuchar música, en las noches, por supuesto. Escuchar música y si quiero escribir algo triste, pues puedo canciones tristes, ¿verdad? Y es como empiezo a imaginar mis historias. Digo, ok, sale. O casi siempre igual tomo una palabra de una canción, de un poema que leí. Tomo esa palabra y de eso empiezo a escribir. Porque aparte escribo en prosa. Entonces, no soy, tampoco funcionó de ese modo como escribirlo, luego ordenarlo, de manera que se trabaje el texto, pues. O sea, no, mis textos es así como sale, así se va. O sea, obvio lo reviso, que todo esté bien, en orden, y pues así, con el puro sentimiento. Ok, tremendo. Está todo, dijiste muchas cosas, que se me fueron algunas que mencionaste al principio, ¿no? Pero, por ejemplo, esa cuestión de aceptar, o bueno, sí, de aceptar, de reconocer que, por ejemplo, no ibas a poder cumplir con el encargo, con esta cuestión a la que ya te habías comprometido, ¿no? Cosa que me parece muy, muy, muy genial y muy respetable y muy admirable realmente, porque es como de que algo que, por ejemplo, a mí también me ha costado reconocer que hay cosas con las que no puedo, ¿no? Y a veces me esfuerzo demasiado. Este proyecto también es un poquito reflejo de ello con el tiempo, porque pues tengo que grabar un episodio cada semana, y cada semana tengo que estar ahí, ¿no? Y si fallo, por ejemplo, y aunque me escuchen diez personas, las tres personas que me están escuchando, es el esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿no? Es mi apuesta. Y entonces, pues eso es lo que nos duele siempre, ¿no? Al creador, a la creadora, la apuesta, ¿no? La apuesta que estamos haciendo y cómo no vamos a poder. Y reconocer que en ese momento tal vez no puedes con eso, pero no quiere decir que arruina todo tu trabajo. Simplemente es una cuestión que va a volver a suceder en algún momento, ¿no? O sea, simplemente en ese momento, ¿no? O sea, vienen cosas mejores, podrán venir cosas diferentes, y siempre hay que estar, bueno, pues abierto, ¿no? Y aceptando las cosas que uno tiene que aceptar, ¿no? Pero bueno, Fabio, vamos a pasar a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. Perfecto. ¿Tu animal favorito? Las libélulas. Ok. ¿Tu música preferida? Ahora, en estos momentos, el rap de mujeres. Ok, interesante, muy enriquecedor. Tu primera obra, la que consideras tu primera obra, ¿te acuerdas de ella? Sí, sí, de acuerdo de ella. Ok, ¿de qué? ¿Cómo nacerla? A la obra de cuijas. Ah, bueno, ok. Ok, qué genial, tremendo, ¿eh? Me va a dar muchísimo gusto conocer esa obra, y apuesto a que todas las personas que están escuchando este episodio también. Bueno, ahora este espacio, este microespacio, es un espacio para ti, para que puedas, por ejemplo, decir algo que se nos pasó preguntarte y tenías ganas de compartir, o algo que simplemente quieras dejar para este episodio, así como todas las personas que han dejado unas frases, unas palabras para el programa. Bueno, pues yo empezaría a recomendar la escritura, sobre todo en mujeres, que, bueno, por muchos años se nos han negado estos espacios y se nos ha ocultado y demás, y que también nos sirve mucho para conocernos, reconocernos, identificarnos, y pues eso, ¿no? Siento que a veces la escritura hace un poco la vida más plena o un poquito más estable, y sin importar, ¿no? Porque luego nos encontramos como si a personas de, es que no sé escribir, no soy escritora, y al final es de, no lo necesitas. Yo recuerdo una vez di un taller con niños, y un niñito me preguntaba, ¿qué necesito para escribir? Y yo, pues una libreta que te encante, así que digas, en esta es, y una pluma, y ya sé. Porque justo eso también me pasa, ¿no? Que de pronto, para escribir, yo soy de las que escriben así a la antigüita, con libretita. Entonces, es de, y para mí es muy importante la elección de esa libreta. Y entonces, reviso, pues, si la portada, las hojitas, digo, estas hojas son, sí. O sea, aquí sí va a salir algo bonito. Y desde eso, ya, ya está armadísimo. Y pues eso, ¿no? Que siempre hay que encontrar una forma, en general, como personas, como todos, encontrar una forma para hacer catarsis de una forma que no nos dañe. Y casi siempre es a través del arte, ¿no? De las diferentes cosas que podemos hacer. Y ya, pues eso. Ok, genial. Muchísimas gracias por esas palabras muy interesantes. Y lo que me decías, lo que contabas de la libreta, me recordó ahorita a un capítulo del Avatar, de la leyenda de Aang, cuando se supone que muestran que son los juguetes predilectos del Avatar, ¿no? Y que tiene que escoger los mismos juguetes que cada generación ha tenido, ¿no? Como esos objetos especiales, que parece que se veían muy comunes esos juguetes, pero tenían algo de especial, ¿no? Algo que sentía que reconocieran esos personajes. Ahora, Fab, ¿en dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Lo que haces? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, está en el blog donde estamos todas las poesías, en el WordPress, poesía de servilleta. Y también estamos en Instagram y en Facebook. Entonces, ahí, sobre todo en el WordPress es donde están nuestros, pues nuestros textos colectivos. Y, pues ahí hay como varios míos. Todos tenemos un apartado y ahí vamos subiendo. No somos muy frecuentes, pero estamos ahí. Sí, y justo hace unos días publiqué uno nuevo que me encantó el nombre. Entonces, ahí está. Y, pues, ojalá puedan darse una vuelta en Facebook. Estoy como Fabiola Cruz Navarro, igual en Instagram. Y, pues, en la colectiva poesía de servilleta. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Fabiola, por el tiempo que nos regalas en este episodio. Que va a ser eterno hasta que dure internet o hasta que deje de existir. Lo primero que ocurra, ¿no? Si deja de funcionar, si deja de existir y viene algo nuevo, pues esto tendrá que convertirse en algo nuevo, ¿no? Yo no tengo problema con hacer miles de capítulos con la misma persona en diferentes modalidades. Entonces, nada. Muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan hasta este momento. Apoyen el programa. Sigan a Fabiola. Lean lo que ella escribe. Y, bueno, nada. Escúchenos en el siguiente episodio. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Adiós.